Buenas tardes, alumnos. Estamos en nuestro último video de esta tarde del 2 de abril del 2024. La charla a continuación, segunda parte. Estar bien aquí y ahora. Las personas deportistas y empresarias exitosas a veces dicen, verdad, que lo han logrado sus metas, pero algunos no tienen amigos y se sienten muy solos. Entonces, es aconsejable dar un día por lo menos, una tarde, el domingo, verdad, para tener algún buen amigo, una buena amiga, un grupo de compañeros de la escuela, para no sentirse tan solos a lo largo después de tantos años, verdad. Es un buen consejo. Muy bien, seguimos. Ahora, leer un libro también se aconseja, un programa, aprender algo nuevo. No dejar de trabajar y realizarse. El trabajo dignifica. Poner solución a mi dolor físico, emocional y espiritual. Combatir el sentimiento de tristeza y depresión. Es un tratamiento máximo de dos a tres semanas que a ti mismo tienes que estar haciendo por no estar triste y deprimido. Poner música, actividades manuales, que salgas de esa tristeza y depresión, que te motives, ¿verdad? Y debes de tener esperanza, porque sin esperanza no hay solución a esa tristeza y depresión. Tú necesitas tener esperanza, alumno, ¿eh? Y debes de tratarte. Si necesitas ayuda, busca a un psicólogo, ¿eh? Que te ayude. Bueno, pedir ayudas a tiempo. No se puede vivir sin esperanza, ¿eh? Acuérdense. Capacidad de recuperación. Luego, tener sentido del buen humor cada nuevo día. Eso me ayuda a estar bien aquí y ahora, ¿eh? Y eso me inyecta con ganas de vivir, con buen humor. Seguimos. ¿Cómo interpretas lo que te pasa? Es una vida lograda, sana, equilibrada, ante la muerte, enfermedad, etc. El amor a enamorarse se diluye el dolor. Si no para todos, conduce ese sentimiento de enamorarte, si no en una persona, de tu perrito, o de una planta linda, o de la naturaleza, pero enamórate. Te tienes que enamorar y sentir amor a algo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. El voluntariado. Hay quienes dicen, bueno, voy a dar ese vacío que tengo que dar algo bueno de mí, a ir a visitar a los ancianitos, olvidados que nadie los visita, los voy a saludar. O a los niños de la casa cuna, un ratito les voy a cantar y abrazarlos. O voy a donde están los perritos que no tienen dueños y voy a jugar con ellos. Tú verías qué voluntariado quieres hacer. Si es que estás muy solo o sola, no tienes a nadie. Y tienes que socializar. No todos son amigos y reír y en un restaurante o comiendo, ¿no? Hay que también dar, dar nuestro servicio, ¿verdad? Muy bien. Eso se le dice voluntariado. Muy bien. Para no tener soledad, no te encierres en tu soledad y te tires a la cama y con tus pensamientos dando de vueltas y martirizándote tú solito o tú solita. No hagas eso, por favor. La cama solo es para dormir y descansar. No para andar flojeando y andar con pensamientos negativos. No. Ayúdate. Muy bien. Luego dice, gente buena que te rodee. Búscate gente buena, no viciosa ni enganchada con cosas perversas y malas. Así es como se hacen luego las delincuencias, por el ocio y no tener ocupado tu tiempo libre positivamente. Entonces, no vicios y ocuparte ese tiempo bien, rodeándote de buenas personas a tu alrededor. Si no hubieran buenas personas, de buenos animalitos, tus perritos, tus gatitos que te acompañen. Muy bien. Bueno, continuamos. Debes de no estar satisfecho nada más con lo virtual. Lo virtual es cuando estás en urgencia de que estás muy sola o solo donde vives, muy aislado porque así te tocó vivir y no hay con quién socializar. Aparte de tus animalitos, que eres un ser humano, entonces te ayudas con YouTube, ¿verdad? Con una red social y virtualmente estás escuchando buenas pláticas o conferencias. Eso ayuda mucho. Pero lo ideal es tener cara a cara personas con quien tratar. Ir a tomar un refresco, un café, caminar en un parque. Eso es lo ideal y lo que les deseo de corazón. Socializar. Muy bien. Continuamos. En persona, acuérdense. Soy coherente con lo que pienso, mis creencias y valores, porque a veces pienso y actúo de otra forma y me traiciono a mí mismo. Entonces debo ser coherente con lo que creo y mis valores. Y recuerdos me dan sentido a vivir. Recordar cosas lindas y agradables que te hacen sentir bien, ¿no? Que te vayan a hundir en la tristeza, ¿no? Recuerdos positivos. Muy bien. Para que tengas el sentido de vivir y sientas otra vez felicidad cuando recuerdes cosas lindas día a día. Y te preguntes qué tiene ese recuerdo. Te motives por qué levantarte. No que no te pese levantarte. Ay, otra vez, otra rutina, otro día aburrido. No. Alegría de tu corazón. Pon todo lo que esté de ti para tener alegría en tu mente, en tu sentimiento. No es magia. Tienes que trabajar tú por esa alegría del corazón. No nada más va a venir gratis del cielo. No. Aquí está. Decir, yo quiero tener alegría en mi sentimiento y en mi pensamiento. No es magia. Yo solita me tengo que ayudar. Muy bien. Pregunte qué tienes. Recuerdo motivar. ¿Por qué levantarme? Muy bien. Te ilusiones, pienses y no mueres. Una persona que nada le motiva puede fallecer de tristeza. ¿Por qué? Porque está bien, pero está tan triste que ya no se levantó. Entonces, por eso hay que estar contentos. Amar la vida. Muy bien. Eso por eso dice. Trae muerte no tener un incentivo. Un sentido positivo. Superar heridas del pasado. No te quedes en el pasado. Hay personas pobrecitas que llegan a los 90 años y nunca olvidemos sus sufrimientos cuando nacieron. No. Hay que evolucionar. Saber enterrar, guardar, archivar y continuar adelante y evolucionar. Hay que ayudarse uno muchísimo. Muy bien. Eso es superar heridas del pesado. Pensar, ¿verdad? Altera mi mundo interior. Si pienso cosas lindas, ese pensar me hace bien. Pero me aumenta mi cortisol. Si ando pensando que va a temblar, que el eclipse va a traer una desgracia. No. No. No pienses cosas desastrosas e inventadas. Siempre positivo para que el cortisol no estés con el estrés angustiado o angustiada. Eso es pensar positivamente. Luego, el cerebro busca soluciones. Eso es correcto. Derecho al error. Sí, humanamente, pues sí. Es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que si un día me equivoqué en cualquier tema, ¿verdad? Y no soy perfecta o perfecto, no me tachen para toda la vida. Ya ves, tuviste ese error hace tal día, tal año. No hay que ser así de malos y justicieros en la familia, con los amigos o en la sociedad, ¿verdad? Se vale poder equivocarte porque nos nacemos sabiendo todo. Entonces, por eso somos imperfectos y somos todos eternos aprendices. Nadie sabe todo. Un poquito de lo que estudió o tiene experiencia por la vida, pero nadie sabe todo. Entonces, todos tenemos en ese sentido derecho a equivocarnos y a no ser perfectos y a ser tolerantes. Y si puedes ayudar, ayudas a esa persona. Con un buen ejemplo o con mucho modo y educación y respeto, darle un consejo, ¿verdad? Y si se cae uno y se levanta, ayudar a levantar a una persona. Ya sea alguien de buena voluntad o alguien cerca a ti. Seguimos. Muy bien. Ahora, equivocarse y descubrir. Sí, también es descubrir el por qué te equivocaste y tener cuidado para no volver a hacerlo. Continuamos. Sueña y construye. ¿Es positivo soñar? Sí. Y construir. Sí. Sueños realizables. Bien. Y cimientos. De ti está ir construyendo esos cimientos cuando se puede. Lo que se pueda. Muy bien. Luego dice, idea, ocho, y tú debes de idear estrategias poco a poco para poder realizar aquello que desea tu corazón, tu pensamiento. Pero nunca perder de vista. Sé realista. Los pies en la tierra. Sal a buscarlo. Cuando se puede. Busca un modelo de identidad. Busca al mejor. Haz un plan. ¿Verdad? Mente abierta. Mejor versión hoy. Trabaja. Estudia. Ten metas. Saber lo que queremos. Ilusionarnos. Ilusionarnos con la vida. Con voluntad. Trabajando. ¿Eh? Con orden y constancia. Motivándonos. Hábitos repetitivos. Eso es positivo. Llega más alguien que está con un buen hábito a una persona muy inteligente, pero no tiene hábitos. Entonces, aunque es muy inteligente, no puede lograrlo. Porque hay que ser constante y tener el hábito de la tenacidad y la constancia. Continuamos. Gratificaciones en el instante. No hay que pedir todo en el instante. Luego, luego a la primera que me den premios y todo bien. No. Nada es fácil. Todo es con esfuerzo y repetir todo muchas veces. Todo está regulado. Sí. Si pertenecemos, pues sí, a una sociedad en que todo está regulado por nuestros gobiernos. Mejor salud física y mental. Todos estos nos van a ayudar a tener una salud física y mental. Los quiero.